Top 6 Los aeropuertos más extraños y sorprendentes del mundo Mis amigas, mis amigos Estos aeropuertos no necesariamente tienen mayor capacidad de atención a pasajeros Pero debido a sus características singulares Aterrizar en ellos es una experiencia impresionante Menos en uno El cual es un aeropuerto fantasma de Berlín Pese a ser muy moderno y costoso Conócelos 6. Aeropuerto de San Martín En el Caribe El Aeropuerto Internacional Princes Juliana Está justo al lado de la playa Lo que hace que los turistas pasen por una experiencia extraña Cuando los aviones pasan a solo unos cuantos metros de distancia Incluso en la playa hay un letrero que informa del peligro a los visitantes Para que se mantengan a una distancia prudente El chorro de aire de las aeronaves que salen y llegan puede causar daños corporales extremos y hasta la muerte 5. Courchevel, Francia Courchevel es una estación de esquí localizada en los Alpes franceses La estación cuenta con un aeropuerto Pero para utilizarlo se necesita un certificado especial Ya que posee una de las pistas más peligrosas del mundo Es muy elevada y corta De solo 537 metros Y no cuenta con el sistema de aterrizaje instrumental 4. Barra Escocia Para aterrizar en este aeropuerto es indispensable que la marea sea baja Ya que este se distingue por ser el único aeropuerto del mundo que se encuentra en una playa Dispone de tres pistas de aterrizaje Durante las mareas altas las pistas se inundan Por lo que las horas de vuelo son modificadas Cuando se realizan vuelos de emergencia nocturnos Se colocan tiras reflectantes sobre la superficie de la playa 3. Gibraltar Uno de los aeropuertos más raros y complicados de nuestro planeta Sin duda alguna es el de Gibraltar Aterrizar en este aeropuerto en hora pico no es posible Ya que algo raro sobre este aeropuerto Es que su pista de aterrizaje pasa a través de una de las carreteras más concurridas Un semáforo y una valla se encargan de frenar el tráfico Y dar vía libre a los aviones que llegan a tierra o despegan 2. Osaka, Japón El aeropuerto internacional de Kansai tiene la peculiaridad De que se encuentra en una isla artificial Conectada a tierra por un puente de 3,2 kilómetros Con vías tanto para coches como para tren Comenzó a construirse en 1987 En 1989 se terminó la creación de la isla artificial Para la cual fueron empleados cerca de 21 millones de metros cúbicos de hormigón El puente se terminó en 1990 Este aeropuerto es a prueba de terremotos Y un año después de que se inauguró En 1995 soportó el terremoto de Kobe 1. Aeropuerto Fantasma El aeropuerto Brandenburg-Willy Brandt de Berlín A siete años de que se planeara su inauguración Continúa sin funcionar Este aeropuerto se ha convertido en una especie de broma para los berlineses Según los expertos es la mayor vergüenza para la reputación de eficiencia de Alemania Y una constante pérdida de recursos Originalmente se estrenaría en el 2012 Pero se aplazó debido a problemas en materia de seguridad contra incendios Además de que tenía fallos constructivos y errores de planificación Se espera que se inaugure en octubre de 2020 Y según sus planificadores su costo asciende a 8.200 millones de dólares ¿Qué te parecen estos aeropuertos? ¿Te gustaría visitarlos? ¿Cuál te sorprendió más? Comparte tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Temas como este son los videos que te ofrezco en mi otro canal que se llama Universalmente Deseo que lo visites y si te gusta te suscribes Enviamos saludos a quienes comentaron el video Pokémon Detective Pikachu Primer trailer oficial Dellaneira Salomé Ortiz López Sónico 300 Don Real Castillo Dania RG Sebastián Leguizamon Ana Marinette Jiménez Ramírez El Reisi Esteban Eduardo Tirado Monroy Ángel Luis 2.4 Lenita Amarel The Noob Gaming Simon Del Elce Neko Chaser Eric Beach Aquila 983201 Eve Rivera Aymar Blasco Rodríguez Carlos Muñoz Beltrán Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima